Bueno, vamos a hacer una hoja de cálculo, ya os dije que tenéis que meterla en el Moodle, buscáis cursar Moodle 2 y os aparece esto, ¿vale? Aparece un auxiliar para configuración y explotación Yo he puesto aquí lo que hicimos el otro día, no he vuelto a por la hoja de cálculo El vídeo, ahora estoy haciendo vídeo de formato manual de una hoja de cálculo, ¿vale? Tenéis unos pequeños apuntes para que sepáis lo que tengáis que hacer más o menos, paso por paso El resultado, para que sepáis, para que veáis lo que tenéis que hacer, que es lo que os pongo en clase y luego dónde habéis entregado, ¿vale? Yo creo que es bastante simple de ver lo que hay que hacer Bueno, ya lo explico en clase, o sea que no creo que vaya a tener ningún problema, ¿vale? Yo creo que lo bueno que tiene esto es que, claro, siempre lo podéis repasar porque vaya a tener un vídeo Siempre lo vaya a tener con apunte para hacerlo paso a paso Siempre lo vais a tener, por si ya os sabéis, los apuntes y solo queréis repasar lo que es el resultado Y siempre tenéis vuestro ejercicio aquí, ¿vale? O sea que si por cualquier cosa se os borra lo que sea, siempre lo podéis recuperar de la entrega Lo que hicisteis en clase, y yo creo que eso es bastante útil Bueno Tenemos aquí Vamos a ver Si se abre Aquí está Bueno, lo que te voy a enseñar un poco era el formato manual, ¿vale? Vosotros sabéis ya, como lo dijiste el año pasado, que hay formatos que son automáticos, ¿vale? Pero yo prefiero, o hay veces, que, bueno, a lo mejor me interesa más el formato manual Entonces vamos a abrir un archivo nuevo Y vamos a fijarnos un poco en el formato que tiene esto, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4, 6 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas El caso es que tiene 6 columnas Lo primero que hago es Acercarme, os lo dije Vamos a intentar acercarnos, ¿no? Porque sale igual de barato Selecciono las 6 primeras celdas Celdas Y le doy a combinar y centrar Cuando le doy a combinar y centrar, lo que hago es convertir las 6 celdas en una, ¿vale? Y luego escribo Facturas de Y os inventáis el nombre de vuestra empresa Por ejemplo, yo tenía Academia un cero, ¿vale? La mejor del mundo entero Voy a escribirlo y luego le voy a dar formato, ¿ok? Tengo que poner Número factura, fecha, NIF cliente Número factura, fecha, NIF cliente Número factura Fecha NIF cliente Importe Sin IVA El IVA y el total, ¿vale? Y me lo puedo inventar, ¿vale? Os explico un poco el formato de la factura Dependiendo del número de factura que tiene la empresa Si era pequeño no iba a tener más de 1000 Podéis poner Por ejemplo esto ¿Vale? Uy, no he puesto el año bien Vamos a ver lo que pasa cuando pongo el año Vale 002 003 004 Creo que me doy unas cuantas ¿Vale? La fecha me la invento Formato fecha Día Barra Para que lo podáis escribir con el teclado numérico Mes y año Si ponéis 15 Os ponéis solo el 20 2015 ¿Vale? 7 de marzo De 2015 20 de abril de 2015 3 de mayo de 2015 4 de junio de 2015 NIF cliente Un NIF Ya os dije que si era español Pues tenía su número Y una letra ¿Vale? La letra del NIF se puede calcular Pero nosotros no la vamos a inventar Así Uy Se va a ir un 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y el importe También me lo he inventado ¿Vale? 300 800 Y 900 Por poner algo ¿Vale? El IVA Podríais poner porcentaje Pero yo os dije que pusiera un número decimal Con la coma ¿Vale? 0 coma Si os vais al teclado numérico Tenéis la coma aquí Aunque sea un punto En el S le aparece una coma Y el IVA Ahora mismo es del 21% Así que podéis escribir siempre 0,21 ¿Vale? Y luego retea Que pusiéramos una fórmula Ahora voy a explicar las fórmulas Primero voy a por lo del formato ¿Vale? Si lo imprimís ahora mismo Bueno Como siempre Ya sabéis que soy excesivo compulsivo de guardar Se dio a guardar siempre Y un montón de veces Formato manual Excel Bueno Una vez que está guardado Si lo imprimís ahora mismo Aunque veáis estos bordes Estos bordes grisecitos no se ven Si vosotros fuerais a darle ahora mismo Imprimir No quiero imprimir Quiero vista preliminar A ver si me sale Aquí está Lo bueno No se ven las líneas Ojo cuidado Para que se vean las líneas Las tenéis que poner Ahora veremos como Bueno A esto le voy a poner Otro tipo de letras Ya os he dicho que Comic-San Está suspensa del mundo Esa misma El tamaño Un poco El color Manual El color de fondo Pero ya os he dicho que Los bordes no salen Así que para poner el borde Lo seleccionáis todo Haciendo clic aquí Arrastrando hacia abajo Y a la derecha Y una vez que está todo seleccionado Podéis elegir el borde aquí ¿Vale? Yo siempre le pongo Un borde de cuadro grueso Primero un borde de todos los bordes Y luego el borde de cuadro grueso ¿Vale? Preguntaste ¿Y cómo se le cambia el color? Pues le das aquí Color de línea Moradito Por ejemplo Y se dibuja Lo que pasa es que a mí Lo dibujarlo me parece un poco absurdo Pero bueno Entonces Si quiero quitar la línea Digo lápiz Le doy escape Y ya se quita el lápiz Se queda en esos bordes ¿Vale? Si le doy ahora imprimir Ahora veréis Que sí aparece Los bordes que habéis puesto Y luego ya os dije Bueno Ponedle el formato que queráis Sí Ya sabéis Ya sabéis El caso es Juga un poco ¿No? Con el programa Por ejemplo La alineación Número de factura Yo que sé Un número Yo lo seleccionaría Todo lo alinearía A la derecha Todo lo que son números Las fechas también Ni del cliente No ve tú Porque como siempre son iguales Los centrarías Pero el importe y el IVA El solo me lo alinea a la derecha ¿Por qué? Porque los números Se alinean a la derecha Siempre van De derecha a la izquierda Luego Negrita Ya lo que sabéis Esto lo sabéis ya Mejor que yo Color El fondo Pues ¿Vale? Y una cosita Vamos a ver Lo hablamos mañana Pero podéis ir seleccionando Y cambiar el color A mí me gusta Es algo que me gusta Cada línea Una línea de un color Otra línea blanca Otra línea de un color Otra línea blanca Luego se lo imprime Es más fácil de reconocer De comprobar Ya os digo Que esto se puede hacer Con el formato automático Pero estoy intentando Aprender a hacerlo Con el formato manual Hay líneas Que toman formato Esto es formato de fecha Pero los importes Por ejemplo No lo tienen Voy a seleccionar los importes Y le voy a decir Que lo tienen que poner En formato moneda Aquí tenéis Los cuadros de formato Donde tenéis El formato moneda ¿Qué hace cuando pone El formato moneda? Pues le pone dos decimales Y le pone el símbolo del euro Con lo cual Nosotros no lo tenemos Que escribir Nos abre a trabajo ¿Porcentaje? Pues ponéis un decimal ¿Vale? Ya se queda un poquito Voy a parar la grabación Y la sigo Se ha recuperado pronto Seleccionáis Y le dais El botón de porcentaje Entonces lo multiplica Por 100 Y pone el símbolo del porcentaje Y esta columna Por ejemplo La voy a hacer más estrechita Bueno Cuando la imprimí Pues no gasto tanto papel Se ve más Más bonito Y ahora viene La de las fórmulas Que podéis elegir Hacerla o no Ya iremos viendo La fórmula más adelante Pero lo que yo hago Para sumar un porcentaje Una cantidad Es poner Como todas las fórmulas Primero una igual Digo Oye Al importe Que está en esta celda Le voy a sumar Ese mismo importe Por Que es el asterisco El porcentaje De incremento Por el IVA Entonces lo que estoy haciendo Es sumar dos cosas Sumar a lo que tengo que pagar Le tengo que sumar El porcentaje De lo que tengo que pagar ¿Vale? Le di a intro Y el solo Me hace el cálculo Me lo pone en euros Es súper inteligente Y además Yo os dije Que no tenéis que borrar La O sea Que escribí la fórmula Porque me genero Que tenéis 100 líneas No voy a escribir la fórmula 100 veces Pulso Y arrastro hacia abajo ¿Vale? De este cuadro Y tiro hacia abajo ¿Vale? Y suelto Ya está Y eso es con el IVA calculado ¿Ok? Pues ya está Esto es lo que hicimos el otro día Vamos a ir haciendo cosas Poquito a poco ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.